Muy buenas, bienvenidos a otro nuevo encuentro de terapia de emprendedores por Dr. Brando. Vamos a recibir entonces a Mandy Potter. Bueno, Mandy, bienvenida a este nuevo encuentro. Yo lo que estuve compartiendo un poco cuando hacíamos la difusión de la actividad era que de alguna manera Mandy Potter combina stand-up con maquillaje y cosplay. ¿Qué vendría a ser, para los que no te conocen, qué es la marca, qué representa Mandy Potter? ¿Y por qué ese nombre? Vamos por la primera. Creo que Mandy Potter en sí es un poco de todo, pero intenta hacer más que nada maquillaje, hoy por hoy, porque fue mutando. Hay marcas que de una creo que saben lo que quieren hacer y a qué público se quieren dirigir. Y hay marcas como la mía, que en realidad soy yo y las cosas que hago, que es más difícil porque es una marca más influencer que un producto de venta, que es algo totalmente distinto. Muchas veces vas mutando, vas mutando a cosas que te gustan, a cosas que vas probando. Esto, digamos que empezó con una Mandy muy joven cosplayer que no sabía muy bien lo que estaba haciendo hasta que se terminó convirtiendo en un camino profesional, como es el del maquillaje, que es a lo que apuntan mis redes sociales y a lo que apunto como profesional. Pero ¿sabés qué pasa también, Mandy? Esto que me comentás, de alguna manera de los cambios de rumbo. No estamos hablando de un producto, estamos hablando de una marca personal. Es decir, y la marca personal es en definitiva el imaginario, la acción que uno puede hacer sobre su persona y uno va mutando. O sea, no podemos cosificarnos de alguna manera, por más que queramos. Con lo cual este cambio de rumbo, totalmente regular, digamos, en una marca personal. Pero yo veo que vos lo estás cuidando bien, vamos a ver más adelante eso y vamos a analizarlo. ¿Por qué, de dónde sale el nombre Mandy Potter? Bueno, eso remonta al 1800, no, me diga, eso sí remonta hace mucho tiempo, cuando era solo cosplayer, estoy hablando de como hace 10 años, yo soy cosplayer, hace 11 años. Para, expliquemos, para los que no saben, ¿qué es el cosplay, en pocas palabras? Bueno, el cosplay básicamente es interpretar un personaje de anime o de ciencia ficción. Hay muchas convenciones sobre eso, hoy por hoy también hay mucho contenido en internet. Hay gente que hace sus propios trajes, hay gente que manda a hacer sus trajes y solo hace fotos. Pero básicamente es una expresión de arte más, un poco más, yo siento que es un poco más integral. Porque no es solamente me pongo una ropa y ya está, es me maquillo y me caracterizo, planeo toda una producción de fotos, o si voy a eventos y hago una performance en el escenario, preparo una actuación. O sea, es bastante profundo y toca bastantes aristas artísticas, si se quiere. Claro, acá preguntaban si es Potter, ¿por qué es mágica? Tienen una relación con la magia, el Potter. Y sí, exactamente. Hace unos años más anteriores, como hace 8 años, la gente que hacía cosplay solía ponerse un nombre que identificara de algo que era muy fanático, o algo que lo identificara. Y yo soy fan de Harry Potter desde los 8 años, y me molestaba tener que aclararlo. Entonces, yo hasta ese momento solo me llamaba Mandy y mi apellido real. Que también eso, no me gustaba que la gente sepa mi apellido real. Entonces es como que pensé, algo que me guste mucho y que nunca me vaya a arrepentir de ponérmelo en un nombre artístico. Porque aparte, vio que los nombres artísticos después uno cambia, va creciendo, va variando. Entonces yo dije, tiene que ser algo que en mi vida sea crucial. Y fue como Harry Potter, ¿qué estoy pensando? Ya está. Y ahí dije, bueno, me saco, me dejé mi apellido real y me agregué el Potter. Y después de unos años me cansé y lo suprimí y dejé el Mandy y el Potter. Y así quedó, y así pretendo que quede para siempre, porque estoy muy segura del nombre y no creo cambiarlo. Es que además, lo que tiene de bueno el nombre, más allá de que refleja parte de tu historia, que eso es algo que puede tener mucho significado para vos, pero para las personas que no te conocen, puede no tenerlo. Acá veo que hay fanáticos de Harry Potter. Pero digo, remite de alguna manera a un significado que es conocido. O sea, uno ve el nombre y le va a llamar la atención el Potter. De alguna manera lo va a relacionar, porque tampoco es un apellido regular, ¿no? Por lo menos en estas latitudes no es común escuchar el apellido Potter. Y que vos lo utilices dentro de tu marca, sobre todo cuando estás en cosplay y en maquillaje, y como mencionaba uno ahí, remite quizás a lo mágico, está muy bueno. Pero además, ¿sabés por qué está bueno, Mandy? Porque me gustó eso en el medio de que usted no me tuteaba, de que me trataba de usted. Porque en una terapia es bueno mantener la distancia, porque a veces hay que hablar cosas que mantener la distancia a veces es mejor. Pero el otro punto importante, volviendo al tema marcas, ¿no?, para emprendedores, es que es un hombre único. Es decir, si yo ahora busco Mandy Potter en internet, no va a aparecer una Mandy Potter en Colombia o una Mandy Potter en Japón. Es un hombre único. Con lo cual, eso ya está bueno porque me habla de un muy buen posicionamiento. Obviamente es un nombre y un apellido. Es algo compuesto, pero así son los nombres, por lo general. Pero además, la otra parte que está bueno de pensar una alternativa al nombre personal para manejar lo que en definitiva es una marca personal, es el registro íntimo. Porque vos, tiempo atrás, años atrás, habrás tenido 16, 17, 18 años. Habrás salido. Puede que hayan fotos o registros que no quieras que se compartan porque no se condicen con tu actualidad. Sin embargo, sabemos que en internet siguen estando, ¿no? ¿Cuántas personas quieren mostrar un perfil profesional? Y cuando uno googlea el nombre, que esto tiene un nombre... El hecho de googlear el nombre de una persona tiene un nombre en inglés. Que no me acuerdo en este momento, pero ya está denominada la acción de googlearse. Pero digo, de repente un abogado lo googlean y encuentran, no sé, semidesnudo en una fiesta. Va a chocar un poco con la imagen que quiere dar, ¿no? De alguna manera. Pero en este nombre, esa identidad previa que vos tenías, queda de alguna manera resguardada, ¿no? Mandy, vos estás usando como canales fuertes Instagram, claramente. Estás usando YouTube, donde sos una referente. Y también estás incursionando en Twitch, que es como una nueva red social que supuestamente es exclusivamente gamer, pero no tanto. Contame cómo es eso, cómo es ese mundo. Bueno, sí, yo estoy incursionando en el mundo de Twitch. Empezó en cuarentena. Tenía otras colegas y amigas cosplayers que estaban haciendo Twitch. Y bueno, la verdad que también en el contexto de cuarentena, me costaba mucho grabar para YouTube. Porque no me sentía contenta, ¿no? No, yo creo que cuando uno, o al menos yo, cuando grabo para YouTube, trato de transmitir como un, bueno, aprendemos y nos divertimos. O te muestro un producto que lo pruebo yo para que vos te ahorres el gasto si no está bueno y nos divertimos. Pero la diversión siempre es como que está bueno que esté. Porque me parece que es lo atractivo a ver un video. No es, bueno, pruebo el producto, soy súper... Hay gente que lo hace y está bárbaro y le súper funciona, pero no va con mi perfil. Entonces, nada, empecé a streamear, empecé a hacer gaming, pero un día se me ocurrió... Alguien me pasó un video y lo vi, lo vi en vivo. Y reaccioné. Y fue gracioso. Y a la gente le encantó. Y me di cuenta de que si reaccionaba a videos o a capítulos de cosas, como he reaccionado a La Rosa de Guadalupe, o a la gente le encantó. Esto, para los que no conocen lo que es Twitch, Twitch es una plataforma que es básicamente de streaming. O sea, se hace transmisión en vivo constantemente. Es muy interesante la experiencia de entrar a esa plataforma, ya que los formatos son muy distintos a los que estamos acostumbrados. Pero la conexión que se genera con el público es muy distinta también. Es de alguna manera masiva, pero también es directa. Focalizando, no sé... En realidad creo que la red social te da la herramienta. Porque después yo últimamente estoy... Por ejemplo, hay muchos estandaperos o muchos famosos que se están mudando a Twitch. Por ejemplo, yo sigo a Soy Rada, por ejemplo. Soy Rada habla con la gente, o Lucas Lauriente, o hay un montón. Que lo único que hacen es hablar, tirar chistes, hacer lo que harían normalmente en una función, pero con la gente ahí. Y en una reacción inmediata. Porque el chat está abierto. Y la gente te escribe, y vos lees el chat, y vas comentando. Y es como una improvisación constante. Yo por ahí no reacciono tanto a cosas de maquillaje. Sí lo que hago es maquillaje en vivo. Por ejemplo, a veces empiezo a cara lavada, y empiezo a charlar mientras me maquillo. Lo que hay mil videos en YouTube, charlamos mientras me maquillo. Pero es un video de YouTube, y vos no le podés responder a esa persona en ese momento. Es que, ¿sabés qué es lo que veo en esa plataforma que se da? Porque lo he visto en otros usuarios. Es un proceso que se llama la intimidad como espectáculo. Es algo que a nivel social empezó hace un tiempo ya. Esto de que vos estés maquillándote, pasando de cara lavada a un maquillaje completo, y hablando de cosas que quizás hablarías con una amiga que está al lado tuyo mientras te estás maquillando, pero lo estás compartiendo, y lo estás compartiendo con una gran audiencia, me parece que es parte también de este proceso de pasar a compartir cada vez más lo íntimo. Y es un proceso que se ve que está de alguna manera también cruzado por la espectacularización de lo político, donde hay cada vez más famosos que se pasan a lo político, los famosos comparten cada vez más lo privado. Eso me parece que es parte de todo un proceso que es más que interesante. Mandy, focalizándonos en lo que es el maquillaje. Vos sabés que yo utilizo una herramienta que es el Golden Circle o Círculo Dorado, donde invito a los emprendedores a pensar, a definir qué es lo que ofrecen, cómo lo ofrecen y para qué lo ofrecen, pero desde un enfoque social. Porque si yo pregunto para qué creas una empresa, creas una marca, la primera respuesta que me pueden dar es porque quiero tener dinero y mucho dinero. Y está bien y es totalmente válido. Todos queremos lo mismo. Volviendo a lo que es Golden Circle, ¿cuál sería la función social? O sea, ¿para qué existe este maquillaje de Mandy Potter en el mundo? Todo siempre en mí, por suerte, y digo por suerte porque yo sé que hay gente que se mata en mucho tiempo pensando cómo generar una marca, qué generar, y tal vez tarda mucho tiempo en encontrarlo. A mí, por suerte, se me fue generando a base de cosas que a mí me gustaban. Primero fue el cosplay, después llegó el maquillaje, que sin el cosplay no hubiese existido el maquillaje, porque yo empecé a estudiar maquillaje para mejorar mis cosplays, y después me enganché y lo tomé. Y hoy por hoy, nada, no me voy a ir de ahí porque me encanta. Y en algún momento, también, bueno, el maquillaje me llevó a la cosmetología, porque yo soy cosmetóloga, y en algún momento me pregunté, cuando no trabajaba ni de maquilladora ni de cosmetóloga, qué era lo que quería hacer con todo eso. O sea, sí, joya, yo hago un montón de perfeccionamientos, aprendo un montón de técnicas complejas nuevas, pero no maquillo a nadie, o sea, más que a mí. Entonces, ¿estoy siendo solo influencer de maquillaje? ¿Para qué? ¿Voy a brindar un servicio? ¿Para qué? Entonces, llegué a la conclusión de que lo que a mí me gustaba mostrar es que todas las personas somos lindas, tanto físicamente como por dentro. Pero que un montón de veces estamos tan bombardeados por cuestiones de consumismo, o ciertas figuras ideales que te hacen creer que vos sos feo, o que tenés acné, o que tenés, no sé, algún defecto que no te permite ser lindo. Y lo digo porque me pasaba, hasta que me aprendí a maquillar. Y una vez que me aprendí a maquillar, me empoderé. A mí el maquillaje, siendo que se ve como algo re banal y re capitalista, en parte también me empoderó, entre otras cosas. Y yo dije, si yo descubrí esto, descubrí que no necesitaba operarme, ni ser Pamela Anderson para sentirme bien conmigo misma, yo quiero transmitir este mensaje a un montón de gente. Porque la realidad es que todos tuvimos inseguridades en algún momento físicas. Y hay mucha gente que la sigue teniendo. Hay enfermedades que se generan por esos trastornos, obsesiones. Y dije, yo voy a tratar de sumar desde mi punto de vista, desde mi visión del mundo, que las personas, porque es para todes o todos, puedan poder verse bien. Me encanta porque tenés, o sea, el concepto está súper claro. Me quedo con esta frase, el maquillaje empodera. Es una frase, es una afirmación muy fuerte para una marca, el maquillaje empodera. Pero en una frase hay contenidos, un montón de aspectos, ¿no? O sea, la autoestima hoy, con todos los modelos que tenemos y demás, es un elemento no menor, con lo cual me encanta, porque claramente tenés definido por qué existe la marca en este mundo. Y es para empoderar, es para empoderar con todo lo que estuvimos hablando. Si hoy pudieras volver el tiempo atrás, hace cuatro años atrás, pensando en toda la trayectoria que hiciste con tu marca, ¿qué consejos te darías? ¿Qué consejos te darías a la Mandy, que estaba recién comenzando? El principal consejo que le daría es que justamente por momentos no se sienta deprimida, o no se sienta mal, porque las cosas no están funcionando, porque emprender es muy difícil. A veces uno cree que hacer las cosas es fácil, en el ideal todo es fácil. Voy a hacer un video de esto, y si fulano tuvo un millón de visitas, yo también las voy a tener. No, la realidad es que no. Tu video puede ser uno más entre el montón, y estar en una larga lista de búsquedas, donde quizás tengas que haber puesto poner más cinco veces, hasta que aparezca, y no te va a ver mucha gente. Te va a empezar viendo tu mamá, tu tía Marta, y algún amigo copado. Pero no es el fin, ese es el principio. Uno cree que, y más cuando uno es chico, como yo en ese momento que era mucho más chica, uno cree como, bueno, hago esto y listo, ya está, la rompo, me vuelvo viral. Porque además eso, uno cree, está tan bombardeado de red social, y hay tanta gente que te cuentan la historia todo el tiempo de, era una persona normal, hasta que se volvió viral. Entonces, yo empecé, me acuerdo, en redes, mambiada con la idea de, bueno, hago esto y me vuelvo viral. No. Tipo, hay que sentarse, hay que trabajarlo, y además hay que preguntarse, o lo que yo le preguntaría a la Mandy en ese momento es, ¿vos qué es exactamente lo que querés? ¿Querés vivir de algo que te guste y llevar un mensaje a todos lados y ponerte una bandera si se quiere, como es la del maquillaje en Pondera? o querés ser famosa y ya, porque sí, y tener likes, no es lo mismo, no es el mismo objetivo. Entonces, lo que le diría es que se pregunte cuál es su objetivo, qué es lo que la mueve, y que si las cosas resultan mal, siga adelante, porque tarde, lo aprendés, pero lo aprendés de las malas. Claro. Pero en ese momento le diría, bueno, tené paciencia, es paciencia, y siempre estás en constante cambio, y siempre estás en constante crecimiento, y lo que yo aprendí con los años, es que del fracaso se aprende. Del éxito no se aprende mucho, pero del fracaso se aprende un montón. Entonces, al final... Del fracaso se aprende y es necesario aprender. Porque hay muchos que no aprenden del fracaso y siguen realizando las mismas acciones y siguen fracasando, o sea, pero si no se cambia eso, yo te iba a decir, Mandy, creo que no necesitas terapia. Este encuentro que tuvimos creo que está bien. No necesitas terapia. Claramente tenés mucha experiencia en vivo, muchísima más que yo, pero esto de lo que vos hablás, de que de alguna manera es fijarse pequeñas metas, de alguna manera también es tratar de pasar a ser conscientes sobre el ego de uno mismo, ¿no? Porque cuando uno de alguna manera publica algo, comparte algo, está esperando tener 50.000 likes, un montón de compartidos, mensajes, quizás no es así. Y algo que quiero destacar en los emprendedores que buscan vivir de su emprendimiento o tener una ganancia, que puede ser un extra, porque vivir en Argentina de un emprendimiento es muy difícil, pero aunque sea generar un extra y un cable a tierra, que es mi caso, yo no vivo de esto, pero el hecho de generar plata o dinero de algo que me gusta, me apasiona, y de poder ayudar a alguien también, es que a veces no es necesario. A veces tu tía Marta conoce a Juana, que Juana tiene una sobrina que va a cumplir 15 y te recomienda y la maquillaste, o, no sé, Pepito, la hija, va a cumplir 15 y te recomienda, o tu amiga Marta se va a casar y te pide que la maquilles, entonces a veces no, porque uno se deprime un montón, o a mí me ha pasado que, ay, no tengo likes, ay, no tengo seguidores, ¿será que lo que hago está mal? ¿Será que mi contenido no es bueno? Y no necesariamente, a veces uno puede sin los seguidores o sin los likes, no digo que cuantos más likes, más ganancia, por supuesto que no. Obviamente, tener visibilidad es importante, pero no es definitivo. Vos podés generar un ingreso igual teniendo un nicho, un nicho básico, que capaz no llega ni a 5.000 seguidores, qué sé yo, yo no solo maquillo, sino que, por ejemplo, hago asesorías cosmetológicas, ahora en cuarentena y vendo revendo una marca de las que recomiendo y seguí generando en cuarentena ingresos y no tengo 10.000 seguidores, 100.000 seguidores. Entonces, y conozco otros emprendedores que están en la misma, entonces, lo digo porque sé que es un tema de que escucho mucho y me ha pasado de que uno se pone mal, no tiene seguidores y eso después es lo que hace que justamente, como vos decís, no perseveren y lo dejen de hacer. Es que me parece que de alguna manera vuelvo a esto que mencionaste antes que le decías vos a tu mandy de hace cuatro años cuando le decías ¿qué querés? O sea, ¿querés emprender con propósito o querés ser famosa? Que no necesariamente es lo mismo. Yo veo, por ejemplo, muchas veces emprendedores que hacen anuncios en redes sociales y se focalizan en tener likes en sus publicaciones. Entonces, a ver, está bien, puede ser un objetivo sobre todo al principio, no digo que esté mal, pero ¿cuál es tu objetivo? ¿no? Porque si tu objetivo es poder vender un producto, el paso debería ser otro, ¿no? El like debería ser poder establecer una relación quizás a través de un mail con esa persona. Sin embargo, digo, el ego me parece que está muy cruzado sobre todo en emprendimientos y en emprendedores que son individuales, ¿sí? Que son muchos. Y sí, reforzando tu comentario, emprender en Argentina, yo creo que de toda América Latina debe ser uno de los países, sacando a Venezuela, debe ser el principal o el número dos donde es más difícil emprender. Muchas veces hablo con gente de Chile y me cuentan que es muchísimo más fácil, hay un apoyo a los emprendedores muchísimo más fuerte, así que los felicito a los hermanos chilenos por tener ese tipo de políticas. Mandy, ¿de qué te arrepentís con tu marca? ¿Algo que hayas hecho de lo cual digas, acá no me tendría que haber metido? ¿Hay algo? No sé si es algo lo que me haya metido, porque como cuando yo emprendí la marca o mi perfil personal y lo que yo ya venía haciendo, lo empecé a encarar como una marca, al tener ya muchos años en un ambiente artístico como es el del cosplay, soy muy cuidadosa de donde me meto, pero lo que sí creo que es un error y ya lo hablamos y es un poco como que repetitivo, pero para mí es clave, sobre todo si manejas redes sociales, es el tema de perseverar. Muchas veces uno está cansado o no tiene ganas o siente que no le está funcionando o a mí me pasaba mucho al principio, por ahí un video no le iba como yo quería, entonces ya no tenía más ganas de grabar videos o ya no tenía más ganas de generar contenido o esa publicación no llevó a la cantidad de likes que yo quería, entonces ya empezaba a pensar que era mala maquilladora o mala profesional hasta que con el tiempo entendí que cuando te quedás y seguís adelante, ganás, ahí estás ganando, pero cuando te vas, perdés y en un mundo como ahora donde todo es tan rápido, donde todo está allá, donde vos dejás el agujero, viene otro y lo ocupa. Claro. Es así, o sea, suena re cruel lo que estoy diciendo por ahí, pero es así. Pero creo que es así. Hace un comentario, Joaquín, creo que te voy a traer a trabajar conmigo, dice, creo que muchos se enfocan en los likes y no tanto en la venta ni en el cierre, por eso no llegan a cumplir sus objetivos, y la otra falla es no saber comunicar lo que se ofrece. Te aplaudo, Joaquín, creo que estás resumiendo lo que estamos hablando, sobre todo el punto de no saber comunicar lo que se ofrece. Antes, Mandy, como estabas un poco demorada con esto del corte de luz, empecé a hablar un poquito sobre lo que es el micro-targeting. Que para mí vos haces micro-targeting de alguna manera, cuando alguien lanza un emprendimiento lo primero que tiene que definir es a quién se lo va a ofrecer, ¿no? Entonces yo lo que digo es, como mínimo tenemos que definir cinco variables. Ubicación geográfica, género, nivel socioeconómico, la edad y nivel de estudios, como para definir algo. El micro-targeting en realidad expande esas cinco variables y las lleva como a 12 o a 15. Es decir, vamos a estar tratando de buscar grupos que son muchísimo, muchísimo, muchísimo más específicos. Pero al mismo tiempo lo que yo voy a ofrecer es muchísimo, muchísimo, muchísimo más específico también. Y es una nueva tendencia que se va a venir de alguna manera. Por eso está bueno también tener gente que ofrece algo que quizás es muy particular, es muy distinto, donde hay claramente, como decía Joaquín, tiene que entender que diferenciar lo que la hace única es la única forma que va a tener de sobresalir y poder comunicarlo de una manera efectiva, porque no siempre va de la mano eso. Sobre todo entendiendo para ir cerrando que cada uno es único. Hay un error también que yo veo mucho es tratar de copiar. Es como, uy, esto me encantó, me encantó, lo voy a copiar, le cambio los colores y lo hago exactamente igual. Y queda falso, queda totalmente falso, porque yo no me pondría a ser un vivo de maquillaje, los que me conocen saben que no sé nada de maquillaje, entonces, por más de que vos tengas mucho éxito hablando de maquillaje, no podría hacerlo porque no soy yo, yo voy a hablar de otros temas. Esto llevado a cualquier tipo de contenido, y a cualquier tipo de desarrollo que uno quiera hacer. Mandy, muchísimas gracias, ¿cómo es tu Instagram? Para el que no lo conoce todavía, ¿dónde te pueden seguir? Bueno, mi Instagram es este que aparece exactamente arriba del tuyo, si van ahí, que dice soy doctor Orlando, abajo dice con Mandy Potter Ock, que es exactamente ese, es Mandy con Y, Potter con doble T, y Ock como de ok, porque bueno, era el que había, chicos. Si bien en casi toda la red no está ocupado, en Instagram se está ocupado, así que bueno. Y en YouTube te podemos encontrar como Mandy Potter también. Exactamente, y en Twitch también, todas mis redes sociales tienen el mismo nombre, así que cualquiera de las tres, hasta en Pinterest, porque estoy empezando a usar también Pinterest, ahí como emprendiendo, tratando de expandir por ese lado, porque el beauty y la moda son la segunda tendencia de Pinterest. Entonces, bueno, y es un buen, lo digo por si alguien hace beauty o hace pastelería, que esté acá, que nos esté viendo, porque cocina es el primero, el tasty es el primero, subir contenido a Pinterest genera mucha interacción de gente que está buscando ideas a páginas o a canales de YouTube. Así que, por si a alguien le interesa, por si a alguien le sirve. Había una emprendedora pastelera por ahí, creo que se acaba de ir, pero había una que conozco que me estuvo consultando. Así que sí, hay que evaluar, digámoslo, la plataforma que cada uno cree mejor para su marca. Hace muchos años, así como 10 años, para cerrar un poco, con esto del mundo gamer, había un juego que se llamaba Second Life. ¿Lo llegaste a conocer? Pero en realidad no era un juego. No era del todo un juego, era como Los Sims o The Sims, pero en formato online, en internet, y ya había dejado de ser un juego y había marcas que tenían venta de productos dentro del juego. O sea, uno podía llegar a su personaje a la tienda de, no de iPhones, pero de, no sé, de otras marcas que sí llegaron a estar y comprar productos ahí. Así que, si de repente era el nicho para mi marca en este mundo que se viene con tanto micro-targeting, había que estar presente con esa plataforma. Mandy, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras. a vos por tenerme en cuenta, por traerme acá, por todos los halagos. Gracias a todos los que nos están viendo también. Sí, ahí veo a Graciela que ya estuvo la vez pasada, a Luis Bati que también es compañero de stand-up, veo a varias personas, así que bueno, los esperamos, los espero, la semana que viene volvemos a abrir la terapia de emprendedores, esta vez salimos del mundo del maquillaje, vamos a meternos a incursionar en el mundo de la astrología y del tarot con La Victoria de Venus, una marca personal donde se combina astrología y tarot pero a través de la fuerza del mito. Yo creo que realmente va a estar muy interesante, uno de los talleres que yo en algún momento quiero armar es un taller basado en este libro que se llama The Hero and the Outlaw, sería como el héroe y el forajido, donde se trabajan todos los mitos desde el héroe de Blancanieves con el leñador a la inocente que aparecen a lo largo de la historia pero cómo se aplican a las marcas. Esto La Victoria de Venus también lo trabaja pero desde la astrología y el tarot y me parece que es súper interesante, no sé si vamos a hablar tanto de marcas pero hablar de mitos y leyendas y cómo se aplican a empresas para dar un buen storytelling va a ser más que interesante así que los espero el próximo jueves. Mandy Potter, ok, muchísimas gracias nuevamente y nos estamos viendo. Sí, nos estamos viendo. Gracias por todo. Saludos a todos. Muchas gracias.